11 de la noche lo único que teníamos para comer es el encendedor estamos adentro de la carpeta no podrán sentir que actualmente se vino de golpe estábamos bien, estamos dentro de los pases estamos a la orilla del río pero ha pasado algo extraño estamos con la Otaro que está filmando con Manuel pero ha pasado algo muy extraño esta noche si Diana encontró esta filmación y nosotros no por favor vengan a buscarnos algo nos pasó algo ahí algo ahí algo ahí algo ahí